Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis un episodio, yo soy de suscribiros, darle like y activar la campanita En el video de hoy me voy a comprar una colección de mini popis Si queréis ver cuáles me compro, quedaros conmigo dentro del video Mira, aquí pone Marco A ver Para Marco, alguien muy especial Hola, que chulino Mira, y también hay Lucía Lucas, uy, ha saltado la alarma No está Lucía, buscamos a Paula A ver, a ver, mira Lucía, aquí está Lucía Dicha Lucía Para Lucía alguien muy especial, falta Paula, ¿dónde está la Paula? Aquí, 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 aquí Paula Y está la Miriam también, ¿tú crees? Sí A ver, busca la M, la M, la M, aquí Aquí está la M, pero no está la M y la I ¿A que no? Oh, no está Miriam A ver si está... Adrián 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 tampoco Nada más que estáis vosotros Bueno, vamos a buscar... Ahí está Paula Mira Lucía, hola Lucía Hemos encontrado una taza con tu nombre Mira, qué bonita Parece como azulejos Sí Bueno Marcos, vamos, corre Vamos a dar la vuelta Vamos a por los popis Ay, ay, mira aquí está papi Hola papi Corre, corre, vamos, vamos, vamos Paula, que no sabes qué Vamos a comprar una colección de popis ¿Ah? Sí Sí, pero tú no solamente Marcos Vamos Marcos, corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ahí está Aquí, mirad qué pedazo de mesa de popis Mirad qué grande Mira Marcos, aquí están los minis Bueno, ahí están los gigantes Y hay más, ¿eh? No hay cabra Sí Hay un punto, ¿eh? Es que cargas para abajo Mira este Marcos, qué grande Es una mariposa enorme ¿A que sí? Bueno, Marcos ¿Un teclado? Sí, un teclado Marcos, la misión tuya de hoy Es comprarte una colección de popis Mini popis Miniaturas Porque todo el mundo está con los popis gigantes Pues tú vas a ser al contrario, ¿vale? Popis minis Miniaturas Y los popis minis están aquí Quieres que elegir los que más te gusten, ¿vale? Venga, a ver, a ver Vamos a empezar ¿Eso? Hola, ¿ese qué es? Un unicornio Un unicornio, qué bonito, ¿no? Venga, a ver, sigue buscando Este pulpo Hola, qué rápido, ¿no? Estás Un pulpo Venga, pues ponla aquí Ponla ahí encima Ahí Venga, ¿qué más? A ver, ¿cuál te gusta? Busca, busca, rebusca, remueve Mira un coche Un coche blanco Qué chulo A ver, ¿cuál eliges? Mira este de Among Us Ah, este está chulo De Among Us, ¿eh? Qué chulo Venga, cógelo también Alá, vas a coger un montón, ¿eh? Mira todos los que hay Ese ya lo has cogido Ese es repetido No puedes Eso es una opción, ¿vale? Eso es un osito Marco, escúchame Una cosa Vale, una norma Una opción, no, una norma No puedes coger Uy, otra vez ha saltado la alarma Por ahí alguien está robando Marco, no puedes repetir popis, ¿vale? Vale Venga, ese ya lo has cogido, ¿no? Ah, no, ese es un osito Qué chulo Qué más A ver Busca, busca, rebusca Mickey Mouse Mickey Mouse Qué chulo A ver, busca más ¿Y este de ahí? ¿De qué es? El de abajo El de abajo ¿Este, ese? ¿Este qué es? Ah, ese es también un Among Us, ¿no? Sí Qué chuli Lo voy a coger Venga, ¿qué más? A ver si eres capaz de coger todo sin repetir A ver si hay otros que no se han repetido Venga, busca más Este Sí, ese lo has cogido El unicornio lo has cogido No, pero de otra Ya, pero tiene que ser Que no sea la misma figura ¿Vale? A ver, a ver Ah, ese está roto Ese no vale Mira, ese también está roto ¿Y ese qué es lo que era? Linasaurio Oh, qué pena, está roto Ese no vale, ¿eh? Mira, un coche ¿Sabes qué, Marco? Ese coche de popis Brilla en la oscuridad Venga ¿Qué más? A ver A ver que no hayas repetido Un pulpo Un among us Uy, esto no es un popis Esto se ha colado ahí, Marco Fuera Fuera, fuera de aquí Que tú no eres un popis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Yo creo que ya no hay más modelo Ah, mira, ese es transparente Mira, un pulpo Anda, un pulpo chiquitito Transparente Ese brilla en la oscuridad, Marco Coge ese también Ese está chulo, ese me gusta Mira todos los que tienes Pero, Marco ¿Tú vas a poder con todo eso? Sí Venga, pues vamos Marco, ¿sabes qué? Tengo un problema Y es que nos hemos perdido De papi Vamos a buscarlo ¿Para arriba? Es que aquí hay Mira, es que tenemos dos plantas Ahí hay una planta Y aquí hay un montón de pasillos Estamos como perdidos Arriba no creo, Marco Porque arriba no hay nada Que le guste Vamos a buscarlo por aquí Por los pasillos Corre Vamos, vamos Papi Ya verás tú, Marco Cuando Paula y Lucía Te vean con la colección De mini popis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Espera, no te choques No te choques A ver, mira Ahí no está ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá ido? Por aquí Vamos a mirar Por aquí, corre Vamos A ver Aquí no está Aquí no está Aquí no está Aquí tampoco está Yo creo que Papi se ha perdido Yo creo que vamos a tener que cambiar el título Marco de esto Papi se pierde en un centro comercial ¿Te parece? Sí Todavía se pierde en un centro comercial Uy, que se te cae la mascarilla Andando Pues yo creo que no está Lo vamos a tener que llamar por teléfono Ya estamos hasta aquí Bueno chicos No os asustéis Por los sofá Que le hemos quitado la funda Para lavarlo ¿A que sí Marco? Bueno ¿Me enseñas La super hiper mega compra Que has hecho De tu super hiper mega colección De mini popis pequeños? Sí Venga A ver Mira están aquí todos chicos Y hemos descubierto algo Que sí Pero no lo digas Nos hemos quedado súper sorprendidos Ese es el último ¿Vale? Vamos a decir qué es lo que ha pasado A ver ¿Qué has comprado? Bueno Ese ya ve tu mini colección De mini popis He comprado Este pulpo Un pulpo Que es un llavero Que tenemos que decir Que todos los mini popis Son llaveros ¿Verdad? Sí Qué bonito Ese me encanta Este es un pulpito Venga ¿Qué más? A ver Mickey Mouse Ala Mickey o mini Bueno no Porque mini tendría el lacito Ala ¿Qué es eso? Un Mickey del revés Ese Mickey me encanta Además tiene los colores de Disney Azul, amarillo y rojo Chulísimo Venga Ponlo aquí con el pulpito Así ¿Qué más? Ala Había dos modelos de Among Us ¿A que sí? Pero a ti te ha gustado ese ¿Ese lo tienes tú en grande? ¿A que sí? Venga Pues ponlo ahí Muy bien A ver ese Un osito Ay ese me encanta El osito Ese no lo tienes tú en grande Ese está muy chuli Ahí ¿Qué más? Un unicornio Ese también lo tienes en grande Podemos hacer un popip versus grande versus pequeño Yes Porque tienes varios pequeños y grandes El último Ese está chulísimo Que dijimos que brilla en la oscuridad Que sí Pero no brilla en la oscuridad ¿Qué le pasa a ese popip? Que lo puse en el sol Y cambia de color Sí Se pone lila, celeste y verde ¿Vamos a mirarlo cómo hace? Sí ¡Qué guay Marco! A ver Se cambia con la luz del sol Sí Bueno y ahora ya Se pone blanco Se está quitando el lila Se pone lila y celeste ¿A que sí? Sí Me encanta Chulísimo Bueno chicos Estos no los he comprado hoy Pero los tenía de otro día Ah y los vas a añadir a tu nueva colección ¿No? A ver Pero enseña Ah este es otro pulpito Pero sí que es de color Bueno el otro pulpo también es de color Pero es un poquito más pequeñillo Y ese es Otro unicornio De otro color A ver Ponlo todos juntos Ponlo todos juntos Mirad que pedazo de colección De mini pop-its Ahí Ahí ¡Guau! Y bueno chicos Esta es mi colección De pop-its pequeños Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo video Muchos besos Muah 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 Adiós Muah 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 mu